Para Emanuel Trinidad, viceministro de Deportes, el discurso dirigido el pasado 27 de febrero por Danilo Medina al pueblo dominicano abarcó los temas más importantes. Fue un discurso donde se mencionó la cantidad de actividades que se ha desarrollado, yo creo que un año fructífero en las acciones que se hicieron y los anuncios que sin lugar a duda van a tener repercusión nacional. La población ha sido demandando un incremento en lo que es los salarios de los sectores más bajos y con el anuncio que hizo el presidente de aumentarle de lo que ganaban 5.000 a 10.000, un incremento de un 100%. Si el salario mínimo en el sector público será de 10.000 pesos, a men también de lo que fue el incremento a las pensiones, que eran 5.000, que la dejó el compañero Leonel Fernández, que la subió como mínimo 5.000 y ahora van a recibir 8.000, lo cual significa que es un incremento de más del 75%. Y si enumeramos, por ejemplo, lo que son las acciones del 911 para acá, para el nordeste, lo que son la rehabilitación de los hospitales, las tan detendidas, las tan detendidas, que ya van más de 2 millones de niños en las escuelas en tan detendidas, lo cual significa un ahorro considerable para los sectores de la población, porque mandarán a sus hijos a la secuela y no tendrán ningún tipo de preocupación en materia de merienda y almuerzo. Trinidad, al preguntarle sobre la percepción de la mayoría de los dominicanos de que el discurso de Danilo fue relacionista, dijo lo siguiente. El hecho que el presidente haya dicho que con lo que tiene que ver con la repostulación, hablará en marzo, bueno ya entró marzo, estamos en marzo y esperemos a ver. Yo creo que en gran medida eso beneficia al partido de gobierno, al PLD, al PNC, porque prácticamente los ojos de la población lo que ve en función de lo que es el PLD. Y en este su noticiero regional, Robinson Polanco.